creo que está en delante, estaba ahí, estaba ahí, la virgen, que morarán Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Cómo es Valeria de Porticana Porticana? Y bueno, después de muchísimo tiempo, yo creo que ya dos años o así, muchísimo tiempo he vuelto a Youtube, y sí chavales, he vuelto a Youtube porque, bueno, yo creo que ya tenía ganas dos años he estado muy ocupado, he tenido que hacer cosillas, entonces bueno, estaba hundido para grabar vídeos, pero no pasa nada porque ya hoy he vuelto, chicos, hoy he vuelto así que nada, espero ver que todavía me seguís apoyando, espero ver que le deis ahí a los likes que os suscribáis gente nueva, y por supuesto, muy importante, decirme qué juegos queréis que suba al canal, necesito que me digáis todos los juegos que queréis que suba al canal, ¿vale? todos los juegos que os gusten y tal, yo necesitaré subirlos. De momento he decidido subir Dark Deception, este juego de terror que está muy muy bien, que lleva muchos años en desarrollo, lo he visto, me ha encantado, a mí Dark Deception me permite, o sea, es una espectacularidad, vamos, yo lo he visto 80 veces, y, por qué no, traerlo al canal, chavales, que es que es un juegazo, pero vamos, vemos aquí nuestro primer enemigo, es un juego de terror, ya lo iremos viendo, así que nada, vamos a nueva partida y empezamos. Dark Deception Pues nada, aquí estamos, chavales, hostia, que se ha pasado tiempo, ¿eh? De verdad, nos he echado mucho de menos a todos, así que bueno, está hecho. Ahora mi fe descansa en la oscuridad. Muy bien, empezamos ya ahí con un poquito de introducción. Bastante bien. Vamos a ver. Beers. Oh, otro más. Qué bien tener compañía de nuevo. Ver aquí, voy a echarte un vistazo. Me decepcionas, cariño. Realmente lo haces. Tantos temores, tantos deseos. Pensé que serían madurantes. No mires tan confundido. Sé todo lo que tienes escondido en ese cerebro tuyo. Sé todas las cosas terribles que ha hecho. Tantas buenas intenciones despediciadas. Puedo ver tu lamento. Pero ha llegado tu hora, y aquí estás, para arrastrarte y robar. No puedes volver. Solo la muerte te espera aquí ahora. No temas, cariño. Tienes potencial. Lo veo en ti. Y puedo ayudarte a cambiar tu destino. Pero si quieres una nueva vida, vas a tener que sufrir un poco para conseguirlo. Bueno, pues una introducción así muy intensa con esta señora, ¿no, Beers? Vamos a ver. Beers Ballroom. Vamos, la zona aquí principal, ¿eh? Bueno, no lo he dicho, pero este juego tiene unos gráficos espectaculares. Completamente, pero espectaculares. Se ve increíble. Se ve increíble. Se ve increíble. Y obtienes tu deseo. Seguirás tu deseo. Seguirás. Y vas a encontrar que hay frutas mucho peor que la muerte. Seguirás a vivir aquí. Lo he dicho, tiene unos gráficos espectaculares. Hostias, primer nivel. Como veis, chicos, este es el lugar principal. Aquí está el altar del anillo, que lo vamos viendo. Y aquí tenemos los diferentes niveles que tenemos que ir pasando. Tenemos el primer nivel que es de los monos. Y aquí ya tenemos el resto, que lo veremos en futuros capítulos, si veo que apoyáis. ¿Vale? Muy importante. Y tenemos hasta aquí. No ha salido completo el juego. Todavía nos quedan el capítulo 5 que queda por salir. O sea, que hasta ahora tenemos aquí tres niveles. Y nos quedan estos dos niveles para el capítulo 5, que saldrá este año según los creadores. ¿Vale? Como veis, se ve increíble esto. Se podría ver aún mejor si tuviera una pantalla mejor, ¿vale? De 4K, porque... Bueno, no. No os lo he dicho, pero después de todos estos años me he pegado una reforma al ordenador. Buena, buena. Pero buena de narices, ¿eh? Porque es que ahora este ordenador, vamos, va tirado, chavales. Va tirado. Es increíble este ordenador. Pero la pantalla me falla porque todavía es de 1080 y no 4K, así que bueno, me falla. Aquí tenemos algo. Ya lo veréis luego. Pero bueno, venga, vamos a lo que nos dice que es meternos al nivel este veloz. El relojazo tic-tac. Cada nivel es espectacular, ya lo veréis. Yo es que lo insisto, porque este juego ya lo he jugado. Es buenísimo, ¿eh? Tengo que decir lo que es un juegazo. A ver, negocio de bonos. Monkey Business. ¿Vale? Pues vemos que estamos en una especie de hotel. Qué hermoso pequeño hotel. Tengo un recuerdo. Pues no sé, la verdad. Bienvenido, desayuno y muertes gratis. Todos los días hasta las 10 am. Está bastante bien. A ver si es que se ve espectacular, ¿eh? O sea, este juego es un espectáculo y se podría ver mejor aún, pero bueno. Es lo que puedo daros, chicos. Vamos a ver aquí el hotel. Eh, se ve chistosito, eh. Aquí está. Vamos al fondo del accesor. Vemos que hay un monito, ¿vale? Este nivel va de monos. Aquí vemos un poquito los cuadros que tienen. Ahí están. Es que es una pasada, eh. Mira dónde. Ahí está el monito. A ver. Hostia, se ha emocionado, ¿eh? Bueno, pues nada. Vamos a estar aquí al ascensor. Muy típico de hoteles, chavales. Lo que es un buen ascensor, ¿eh? Además tenemos aquí todos los ascensores que son así como más normalitos y luego tenemos este que es como es el ascensor premium, ¿no? Diríamos el ascensor para la gente Rich. Vamos a ver. Para adentro. A ver. A ver. A ver. Por supuesto esta musiquita de ascensor. Más hacia arriba, supongo. Y nada, chicos, de verdad espero que os guste mucho este juego porque es una pasada. Aparte yo sé ya había algunos suscriptores que gustaba el terror, así que bueno, os vamos a traer un poquito de terror. Pero lo dicho, comentadme todos los juegos si queréis que traiga al canal para subirlos, ¿vale? Importante. Vale, aquí estamos, en el altar. A ver qué nos dice. ¿Ves esos trocitos de cristal flotantes? Esos son gemas del alma, fragmentos de espíritus humanos esparcidos por los pasillos de este pequeño laberinto. Cada cristal es un resto de alguien que conoció su fin aquí. Reúnelas todas y la primera pieza de anillo será tuya. Una cosa más. No estás solo. Hay monstruos aquí. Y te están buscando. Aquí necesitarás esto. Para detectar cada posición de las gemas. Se lo dejó la última invitada para decepcionarme aquí. Una chica muy lista. Solo que no era una corredora muy rápida. Miren las instrucciones. Se rompe esos tablones y deja que empiece la fiesta. Sabemos que con el espacio se guarda la tablet. Vale, tenemos una tablet. A ver, os explico yo. Principalmente tenemos gemas por todo el mapa que veis que es un poquito laberinto. Pues por todo el mapa tenemos gemas, ¿vale? Tenemos que ir cogiendo todas las gemas y por último cuando recojamos todas las gemas nos darán una pieza del anillo. Que es lo que estamos buscando. Un anillo. Esa pieza del anillo tendremos que volver a este altar para ponerla. Vale. Aquí ves que cojamos todas las gemas para romper la barrera. Bueno, pues nada. Simplemente eso, ¿vale, chicos? Y muy importante. Mientras estamos recogiendo las gemas nos persiguen los monos. Mucho cuidado con los monos porque se las traen. Qué leches. Bueno, vamos a empezar a ello. Empezamos ya, chavales. Hay que echarle collons. Así que venga, vamos. ¿Cierto? Ah, mira. Esta gema nos revela dónde están los enemigos. Así que perfecto. Vale, vamos a seguir en el minimapa. Como vemos, en el minimapa se ve todo absolutamente. Todas las gemas que nos quedan. Que nos pueden perseguir, ¿eh? Evan ha estado aquí. Eso es un secreto, ¿eh? ¡Hostias! Nos viene uno delante, nos viene uno delante. ¿Escucháis, no? La Virgen, ¿cómo vienen? Vale. Estamos bien. ¡Hostias! Ni de coña, chaval. Nos han venido por delante. Les dejamos el hack, el hack, el hack. ¡La Virgen! ¡La Virgen! Les tenemos atrás, chicos. Es que me están comiendo el culo. Vamos para adelante, vamos para adelante. Claro, luego les vemos en profundidad, ¿eh? Si queréis, ahora no, porque es que están aquí. Están aquí. Menos mal, eso no les vemos siempre en el minimapa, ¿eh? Los puntos rojos esos. Eso es porque hemos cogido la gema esta especial. Si no, no les veríamos. Así que bueno, simplemente nos centramos en coger las gemas. Hasta que nos acabe el poder, eso, ¿no? De la gema roja, ¿vale? Hay otra zona que es para shunearles, para dejármeles parado. Pero, bueno, ya hasta que nos salga. Vale, creo que vamos bastante bien, ¿eh, chicos? Vale, ahí viene que sale la flecha, porque creo que hay secretos. Pero no, no todo se puede, ¿vale? ¿Vale? ¡Eh, una cocina! ¡Qué cabrones! ¿Vale? Seguir rectos, seguir rectos. Vale, bien, 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 bien. Les hemos perdido de vista, pero basto, ¿eh? La verdad que no les veo. Estuneados. Vale, les hemos estuneado, chicos. Les hemos dejado parados a los monos. Así que vamos a aprovechar para coger así salitas que sean más jodidas de coger. ¿Vale? Y después, pues, no os vamos. Le vamos a aprovechar para hacer esto. Vale, ya se acaba el estune. Cuando termina lo que es la vibración, se ha acabado. Así que no sé dónde están los monos, ¿eh? No me preguntéis. Porque no sé dónde están. Hay otro secreto ahí, me parece, porque he visto una sala que no aparece en el minimapa. Pero, bueno. Le me están dando logros en Steam, ¿vale? Por no ver a los monos en más de dos meses. ¡Hostias! ¡Joder! ¡Qué susto! Bueno, les hemos visto al principio, pero luego ya les hemos dejado ahí como de capa caída, ¿no? Ya si no les vemos la pera y media en este tiempo. ¿Vale? Una mierda está... ¿Les escucháis, no? Ni de coña, chaval. Ni de coña, chaval. Estaban ahí. Estaban ahí. Eso es que se lo escuchábamos. Dios mío. Vale, les hemos perdido. Les hemos perdido. Bien, 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 bien. Vale, como veis, no voy a por las gemas directamente. Estamos haciendo unos recorridos así más largos para que no nos pillen, ¿eh? Porque es que estos... Nos pillan enseguida. Creo que están delante. Estaba ahí. Estaba ahí. La Virgen. ¡Qué volarás! Pues más, chicos. Nos han pillado. Tenemos vidas. Ojo al dato que tenemos vidas. Pero nos han pillado. Ahí les veis, ¿eh? ¡Qué cabrones son! Pero bueno. Bastante bien, la verdad. Para ser la primera vez. Esto lo había roto antes. No tocáis los huevos. Ya vamos. Venga, vamos a seguir cogiendo, ¿vale? Hasta que no sona la música, no salen ellos. Lo malo. Están... Están ahí. Es lo malo. Están ahí. Hay otro ahí. Tiene por ahí. Hay que alejarse, ¿eh? Es que no queremos rollos. Porque es que después pasa lo que pasa. No voy a hacerme el círculo este. Porque es que nos doman. O sea, es que nos van a domar ahí, chicos. Así que nada. Vamos a seguir para adelante. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡A atascar! ¡Hostias! Está aquí, ¿eh? Está ahí atrás. Está ahí atrás. Está ahí. Vamos a seguir para adelante. No nos importa. ¿Queréis ver? Ahí viene, ¿eh? Es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo, la verdad. Lo que es el mono es. Es que los diseños y esos están... Están bien hechos, pero... Es que es buenísimo. Lo que pasa es que, claro... Tienen tela ahí también. Vale. Vamos a abrir. Vale, como vemos, el decorado... Está muy guay, ¿eh? Está bien. Vale, hay un mono aquí a la izquierda. Pasamos. Vale, bien. Como veis, en el minimapa se me está marcando también las gemas, ¿eh? Ya se me está poniendo como un puntero delante del que soy yo, el personaje. Ahí no voy. Ahí no voy. ¿Qué están ahí? ¿Qué están ahí? ¿Qué leches? Vale, vale. Es que están ahí. O sea, es que es la leche esto. No voy a hacer el círculo este porque me van a domar. Me pillan enseguida estos. Este sí. Y nada. Es eso. Bueno, es que, chicos, si están los monos, pues no podemos ir a hacer aquí lo que es el recorrido, ¿vale? Es que si están ellos, nos pillan. Así que bien delante no es una gema para pararnos. Esto es el altar, ¿vale? Que es donde tendremos que ir al final. Al final. Ahora no, ¿vale? Así que bueno. Vamos a ver, estoy abriendo. Ahí no voy. Eso es lo que se llevamos. Está clarísimo. Están ahí. Vamos a hacer esto. Y por aquí. ¿Vale? Esas me las dejo. Porque lo que estoy haciendo son un poquito, pues, para alejarme de ellos, ¿no? Porque es que es escucharles y ya me vienen a pilla. ¿Vale? Es que ahora que estén un poco más lejos, creo, vamos a aprovechar y lo vamos a hacer. Pero esto no se debe hacer, ¿eh? Yo no lo he hecho porque están lejos y hay que aprovecharlo. Es que si no, no sé cuándo lo haremos. Vamos a esperar. Y gema de pararles. Gema para pararles. El stun es esta, ¿vale? Nada. Parados. Y vamos a aprovechar ahora y hacer todos los redondelitos estos que son así un poquito luego más difíciles de coger. Así que nada. Esto hecho. Vamos a ver por aquí. Pero se ha acabado. Se ha acabado. Se ha acabado. O sea que ya vienen a pilla a nosotros otra vez, ¿eh? Bueno, nos quedan 24 gemas. 23 solo. Vamos para adelante. Queremos que no estén delante porque si no ya he pinchado, yo os lo digo. O sea, estoy domado. Así que bueno. Hay aquí un secreto. Vamos a cogerle. Creo que hay un secreto aquí. Es que hay salas que parece que no hay secretos. Mira ahí. ¿Veis? Hay un secreto ahí con cáscaras de plata. No había en suelo. Hay que ir rápido porque si no, no, no. Pues es que ya os digo. Cápida. Esto va a poder hacer es cagada máxima. Cagada máxima. Están atrás. Vale. Pero bueno. Hemos... O algo así, creo. ¡Hostias! Vale, nos quedan 14 gemas. No podemos pinchar, chicos. Muy importante. Solo 14. Están por aquí. Así que vamos a hacerlo con calma porque es que nos queda una vida. Nos queda una vida. Qué pesado es este de aquí, ¿eh? Vamos. ¿Cómo es esto? Y rápido para acá. No tiene que aparecer ninguno delante, ¿no? Están aquí todas, chicos. Están aquí todas. Pero no podemos ser avariciosos. Estaba ahí. O sea, es que lo habéis visto. Vamos. Son estas tres. Son estas tres. Pero viene un mono delante. Vamos a... No, 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 no. Es que si lo cogía ahí, chicos. Estaba domado. Bueno, sí, domado igual. No me lo creo, chicos. No me lo estoy creyendo. A tres gemas. ¡Tres gemas! Nos han robado, chicos. Pero bueno. Como habéis visto, a tres gemas nos hemos quedado. Hemos muerto. Vamos a ver al last checkpoint. Vale, que bueno, no nos dan el rango ese, que es el máximo. Pero bueno, no nos importan tampoco los rangos, ¿vale? Eso simplemente, ¿ves? O sea, es como un checkpoint de que nos devuelve a las gemas que teníamos, ¿vale? Para no repetir y hacer el vídeo largo. Así que venga, vamos. Pero nos quedan tres gemas. Pero tenemos tres vidas otra vez, ¿vale? Así que no pasa nada. No pasa nada. Voy a ir directamente. Tenemos tres vidas ya. Y ya está. ¡Hostia, Mr. Mono! La pieza de la niña ahora está expuesta. Y los monos están curiosos. Vale, vamos, vamos, vamos. Tenemos que volver al altar, ¿eh? Ahora vienen como locos. Vienen como locos los monos. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Muyo! Bueno, 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 chicos. Vaya monos. Pero qué tramposo. Me está campeando el altar. Está campeándome el altar. ¿Lo habéis visto, no, chicos? Está campeándome. Bueno, vamos, 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 vamos. Tenemos que ir, como sea, ¿eh, chicos? Vamos a dejar que Mr. Mono nos los pille. Está ahí Mr. Mono. No pasa nada más. Le hemos sacado, ¿eh? ¿Lo habéis visto? No, Arise, es el Mono Chef. Es un Mono Chef. Y está con los ojos rojísimos. Madre mía. Pero vamos a hackearle. Lo ponemos por aquí. Esta es nuestra, ¿eh? No son varios. Ya vayas, con los platillos es lo que me acabo de hacer en la cara. Vale. Me he leído que se me han encargado las vidas porque es que se ha puesto la cosa tensa, ¿eh? A ver, está aquí. Estaba ahí, ¿vale? Eso es lo que nos ha dado cuenta. Aquí está el otro, ¿vale? Les hemos sacado de su zona de confort para que pueda yo entrar al altar. Pero es que si no, no me dejan entrar al altar. Ahora están aquí atrás todos, ¿eh? No pasa nada. Voy a seguir una vuelta más larga, ¿vale? Yo sé que está atrás. Nos está marcando el mapa. Pero les puedo dispersar. Pero es que si no, no me dejan entrar al altar. Están campeando, de verdad. Tienes que pensar que es Warzone esto ahora. Si recuerdo, soy Warzone, chavales. Digo a dos FPS. Pero bueno, ahora va mucho mejor. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué rotas! ¡Había un mono! ¡Había y un mono! Bueno, esto ya es increíble. Me bloquean la puerta. Hay monos ahí escondidos. Madre mía. Vale, está aquí, está aquí. Entramos. Bien. Bien. Lo vemos eso al final, chicos. Nos ha costado tela, pero lo hemos hecho. Y menos mal que nos hemos recargado las vidas, ¿eh? Hemos muerto y hemos recargado las vidas. Porque con una vida nos pillaban igual, ¿eh? Así que bueno, aquí está la pieza del anillo. ¿Quién anda ahí? Vale, ese será un amigo futuro, supongo. Date prisa, ¿sabes que están aquí? Ya el portal rápido. Ábreme. Vamos. Ahí estamos. Bajamos. Bueno, bueno. ¡Guapo! Qué guapo está, ¿eh? Chicos, lo habéis visto. Es una maravilla esto. Es que es una maravilla. Yo por eso lo quería traer, chicos, porque de verdad. Es que es un huelazo. Vale, tenemos que volver al portal, ¿eh? Donde hemos venido, tenemos que volver ahora. Vale, perfecto. ¡Corre, corre! ¡Oh, Dios! ¡Esto era atrás, Tomás! No hay escape para ti. Bueno, no hay escapatoria mortal. No hay nadie. ¡Hostia, que un malo pegue! ¿Y este? Vale, vale, o sea, sí que venían, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, aquí tenemos un poquito lo que son los puntos, perdón, y el rango final, ¿vale? Bueno, nos han dado, está un poquito como en, como se dice, notas de Estados Unidos, ¿no? S, A más, B, C, ¿vale? Tenemos tiempo S, o sea, perfecto. Gemas todas, S. Gemas bonus S, hemos cogido una gema bonus, por lo visto, no sé cuál era, pero bueno, la hemos cogido. Secretos, uno de dos, que hemos entrado en la habitación esa de que había cáscaras del pátano en el suelo y hemos cogido los archivos. Vías perdidas 3, nos han dado una C. Racha de gemas 50, una C. Bueno, una B al final. No está mal. Vale, eso es el pina de los chicos. Vamos a ir a nivel 2. Bastante bien. Así que nada, una pasada, ¿eh? Vamos a seguir. A ver que... No quiero hacer el vídeo largo, quiero hacer un nivel solo, pero bueno, hay que entonarse también a esta parte. Bien, bien, lo has hecho. Y me hubieras conocido a mi amigo más pronto de lo que me esperaba. Ahí está el ojo que habíamos visto arriba antes. Vías, si es tan insistente después de todo este tiempo. No la escuches, mortal. Solo te está utilizando. Dale el anillo y habrán consecuencias. Este es tu único aviso. Ayúdala y sucederá. No le prestes atención. Sus poderes no se pueden alcanzar aquí. Pon la pieza al anillo. Ponla ahora en el altar. ¿Ha pasado tanto tiempo? El anillo se llama el enigma del cielo. Un nombre irónico, ¿no crees? El poder de un demonio está contenido dentro del anillo. La criatura de la infinita crueldad que acabas de conocer. Malak. Completa el anillo. Y podrás usar el poder de Malak para satisfacer todos tus deseos o dejar que la leyenda continúe. Muy bien. Pues nada, chicos. Vale, vemos que ahí está lo que es el... 8 piezas más. Preparado para otro pésame. Y aquí está el siguiente nivel. Una niña. Una niña, chavales. Lo he dicho. Estamos principalmente, lo he dicho, consiguiendo las piezas para completar el anillo entero y tener poderes para satisfacer nuestros deseos. ¿Vale? O sea, esa es la finalidad del juego. Pero bueno, chicos. Ya hemos completado el nivel por vídeo. Espero que os esté gustando. Así que nada, ya recordar, dejarme el like, muy importante, después de tanto tiempo que he vuelto, chavales, para vosotros. Dejarme en los comentarios todos los juegos que queréis que suba al canal, ¿vale? Así yo iré subiendo todo lo que me pidáis. Y nada, chicos. Los nuevos que seáis en el canal. Espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis, muy importante. Y nada, hasta aquí el primer vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Votar like, muy importante, que os haya gustado. Y nada, dejarme en los comentarios los vídeos todos los juegos. Venga, hasta la próxima. Chao, chao.